bueno un vídeo muy esperado siempre quisimos estar en una casa de campo en una cabaña en una granja acá en el estado de nueva york y pues vamos a cumplir ese deseo verdad si además a disfrutar de estos colores del otoño que son espectaculares entonces alquilamos una cabaña que pongan mucha atención desde el mes de enero la buscamos y hasta tenía disponibilidad hasta octubre 31 es halloween y tenía disponibilidad porque es halloween entonces muchas personas están festejando halloween o si no nos tocaba como hasta diciembre y ya en invierno eso quiere decir que todo el año está ocupada tiene cinco estrellas entonces quédense a ver este vídeo porque les vamos a contar dónde es cuánto nos valió cómo es la estadía qué hay que hacer mejor dicho quédense aquí porque va a estar buenísimo decidimos alejarnos un fin de semana para disfrutar en familia y desconectarnos de la rutina del trabajo viajamos hasta parkinsonville que está ubicado al norte del estado de nueva york y queda aproximadamente a unas tres horas de la ciudad de manhattan para vivir una gran experiencia en esta maravillosa y pacífica granja acabamos de llegar nos encontramos con rick es uno de los propietarios de esta granja y nos dice él estaba ahí parado esperándonos muy puntual muy americano y nos dice ok bienvenidos a la granja y este es su auto que los movilizará hacia su destino entonces ahí se pueden poner las maletas o todo lo que ustedes tengan para llevar hacia la cabaña que queda en la parte de allá está haciendo frío pero está muy chévere el plan es con leña todo es muy orgánico natural esto es como recordando nuestros abuelos como vivían nuestros abuelos en fincas de barro de madera donde el baño quedaba afuera los dueños son súper súper formales y mañana nos sirven el desayuno a las 8 de la mañana nos lo llevan al cuarto y dicen que por favor no lo comamos rápido o no dejemos comida porque las cabras llegan a comérselo una experiencia inolvidable seguimos aquí en una granja en el estado de nueva york jóvenes colombianos traemos el parques para pasar tiempo y toda esta cosa para un día este es el baño allá está la cabañita para hacer fogata la ducha y solo naturaleza la mañana no 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 Pasamos una noche en la yurta. ¿Pero qué es una yurta? Es una estructura de vivienda utilizada originalmente por nómadas que vivían en Mongolia desde hace más de 3.000 años. En términos modernos, una yurta es simplemente una carpa circular que se puede construir fácilmente con diferentes materiales, como la madera y la lana, aunque su diseño puede variar. Puedes hospedarte y dormir de forma cómoda, protegido del viento y de la lluvia. Puedes oír el canto de los pájaros y cuando abres la puerta, te encuentras directamente en un espacio lleno de naturaleza. El sitio incluye una ducha al aire libre, un baño seco ecológico y sin agua. Los bosques y la propiedad son hermosos y tranquilos. Una gran escapada relajante y el contacto con los animales increíble. Estas planchas eran las que se ponían encima de la estufa hasta que estuviera el rojo vivo y estando ya el rojo vivo se aplanchaban y con esto nuestros abuelos almidonaban hasta las camisas. Y la otra era la de fuelle, que esa es de carbón, pero esta era más antigua que la de carbón. Luego pasamos a la de carbón y de carbón ya a la eléctrica. Miren esta cosa tan linda. Miren esto era con que llegaba, uno llevaba la leche y se la vendía a la gente y aquí esto era una botella de leche y uno llegaba y la gente sacaba su olla y uno llegaba y la volteaba y esto hacía una botella de leche. Hola mi amor, ¿de qué mamá? Miren esas eran las tinas con que nuestros abuelos nos bañaban a nosotros. Bueno ya nos tenemos la pijama térmica. No hace frío porque uno pone constantemente leña en la chimenea y no se siente, ¿ustedes sienten frío? No, no para nada. Para nada. Eso sí no hay señal, es súper oscuro afuera, no se ve nada, nada, nada. Pedrito le dio miedo a ir al baño, ¿cierto Pedrito? Sí me dio miedo al baño porque es que lo que pasa es que yo me como a los cocos. Pedrito ya tiene miedo a ir al baño, sí pero no sé qué hacer, voy a brinar acá. Estas aventuras con los papás son lo mejor que puede haber, una noche en familia, desconexión total, redes sociales, hoy no en redes sociales, hoy vamos a jugar parqués, un juego tradicional de Colombia, una cervecita acompañada de una cervecita, una buena charla. Y tantarararán, tan, tan, tan. Hasta mañana. Hasta mañana. Al despertar nos encontramos con un delicioso desayuno orgánico Que Rick, el dueño de la granja, nos llevó a la puerta de la yurta Tenía huevos, mantequilla, jugo de manzana, pan caliente y muchas otras cosas Aunque estaba haciendo mucho frío, tomamos una ducha al aire libre Pero algo que hay que tener en cuenta es que aquí cuidan el medio ambiente Así que se utiliza poca agua Si estás pensando en visitar esta granja, hay muchas cosas por hacer Puedes venir solo a conocer los animales y dar un paseo con ellos Tener una saludable y divertida clase de yoga con las cabras Es absolutamente uno de los lugares más mágicos en los que hemos estado Uno sale súper recargado acá, sigue lloviendo pero no importa Este lugar es muy bueno, ya lo hemos dicho muchas veces pero nos vamos felices, ¿verdad? Sí, muchas gracias por ver este video, por seguirnos en nuestras redes sociales Síganos en Instagram, en Facebook, en TikTok Ahí contamos un poco más lo que vivimos a diario Así que síganos aquí, muchas gracias por verlo y bye bye Chao 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 Amén.